Quería referirme a un hecho que sí me parece más importante, porque se ha quitado la partida que iba a dar luz verde ya definitiva a la ejecución del parking desmontable. Y esto tiene unas consecuencias que yo no sé si ustedes lo han valorado o lo han meditado de una forma responsable. Bueno, en el Pleno celebrado el día de hoy ha ocurrido un hecho insólito y es el posicionamiento en contra tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria para habilitar una partida que diera luz verde ya al comienzo de los trabajos de este parking desmontable del muelle que se pensaba construir ya en las próximas semanas en este espacio. Esta decisión tiene unas consecuencias muy graves desde nuestro punto de vista, entre otras cosas por la influencia que puede tener en el sector comercial una demora en el comienzo de las obras, dando acepción a la campaña de Navidad, pero es que además no se sabe muy bien si el planteamiento de estos dos grupos políticos es de detener este proyecto tan ambicioso que ya teníamos culminado para poderlo materializar y por tanto nos vemos abocados a perder incluso o riesgo de perder la autorización de la autoridad portuaria para utilizar este espacio por medio de la ciudad, una reivindicación de hace muchísimos años y que iba a generar muchísimas más plazas de aparcamiento. No hay un proyecto alternativo en el que apostar, este es el único que estaba desarrollado hasta la legislatura y era el que entendíamos que ya no había vuelta atrás y que se tenía que materializar. Lo cierto es que ahora se ha puesto en tela de juicio y además se está poniendo también en riesgo la financiación proveniente del Cabildo Insular de La Palma a través de los fondos de desarrollo de Canarias, un millón trescientos mil que teníamos que justificar antes del 31 de octubre y ahora ya será imposible justificarlo y tendremos que pedir una prórroga con riesgo de que esta no nos sea conseguida. Aparte de todo esto, se ha puesto un juego también o por lo menos se denota que no hay voluntad de ejecutar el ascensor previsto en la zona de Calcina. Esto es desde nuestro punto de vista también una mala noticia para los vecinos que viven en la parte alta de la ciudad, San Sebastián, La Canela, Cajita Blanca, porque este posicionamiento de hoy de no habilitar una partida para adquirir o expropiar los terrenos afectados puede significar, o por lo menos eso se desprende, que no hay ningún interés por estas dos fuerzas políticas a seguir avanzando con este proyecto tan interesante. Yo estamos a tiempo, no se ha votado todavía este dictamen, creo que se puede modificar y yo sí llamo un poco a la responsabilidad de los grupos políticos hoy aquí representados para que por lo menos en esa partida cambien de opinión y la aprobemos porque estamos a tiempo de subsanar todos estos aspectos que acabo yo de enredatar. Nada más, señor alcalde, muchas gracias.